Y el uso adecuado de herramientas tecnológicas ayudan a escolares y universitarios en el desarrollo de sus tareas. Arequipa es la segunda ciudad después de Lima en adquirir productos tecnológicos. Luego del reinicio de las actividades académicas, los escolares, además de los jóvenes universitarios, que buscan respaldar sus tareas con el uso adecuado de equipos tecnológicos, ahora lo podrían hacer debido a que el mercado ofrece equipos a precios razonables. ¿Pero es de gran ayuda la tecnología en la etapa del conocimiento? Creo que el aporte tecnológico en esta era es básico, ¿no? Ya hemos cambiado mucho y hay una nueva generación que ha nacido prácticamente con todo el paraguas del Internet, con todo el paraguas de la tecnología, que ya tienen dispositivos tecnológicos prácticamente desde los primeros años de vida. Y a los 10 años ya tú puedes ver un chico con una tablet, a los 12, 15, ya tiene su portátil, ¿no? Por eso nosotros nos hemos enfocado en un portafolio, precisamente en esta campaña Regreso a Clases, buscando productos. Tenemos un portafolio bien amplio, pero hemos lanzado justamente familias para estudiantes que están justamente en esos primeros años, en los que recién están accediendo a tecnología por primera vez. De vuelta a clases es una campaña que ofrece a los estudiantes escolares y universitarios equipos como laptop, tablets, detachables y convertibles a precios económicos. Carlos Orrilla nos explica los últimos equipos tecnológicos para este público. Tenemos un portafolio bien amplio, pero hemos lanzado justamente familias para estudiantes que están justamente en esos primeros años, en los que recién están accediendo a tecnología por primera vez. Son máquinas que están abajo de los 1000 soles, esta es la idea de Patsing S. Lo beneficioso de esta máquina es que primero es el peso, pesa menos de un kilo, ¿no? Se dobla a 180 grados para precisamente, normalmente las máquinas se doblan hasta acá, ¿no? Esta ya se dobla a 180 grados para que precisamente si estás con tus amigos, haciendo un trabajo, puedas compartir la pantalla, no en una mesa, para que la puedan ver, ¿no? Y no necesariamente el ángulo de visión esté para tu lado. Los productos, por ejemplo, es esta que es la Mix 300, esta también es una máquina abajo de 1000 soles, también buscando ese nicho de estudiantes que accedan a la tecnología por primera vez. Lo resaltante de esta máquina es que es dos en uno, ¿no? O sea, se convierte en tablet, tú te puedes llevar una tablet, puedes usarla como tablet, y cuando necesitas usarla como computadora, la pones como teclado. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer una buena compra y sacarle provecho a la tecnología? Preste atención a las recomendaciones. En el tema de procesamiento, el procesador es el componente básico de una computadora, tenemos procesadores de entrada, como puede ser un Celeron, hasta un profesor de Amalta, como un Core i7, ¿no? Nosotros, los usuarios que recién van a acceder con tecnología por primera vez, recomendamos un profesor de entrada, ¿no? Un Celeron, y a un usuario que está buscando quizás su segunda computadora, o ya necesita un trabajo un poco más pesado de office y de video, le sugirimos un profesor de gama media, como un Core i3, un Core i5, y a un usuario universitario que ya está buscando programas más pesados de diseño, como AutoCAD, o ciertos, que tenga que ver mucho más el tema gráfico, ya le recomendamos un profesor como Core i7, ¿no? Paralelamente con tarjetas de video discretas, ya de una máquina un poco más en hardware, más pesada. Nos tenemos que ir a una primera pausa con Marcel y volvemos.